Tú eres mi anciano semi-cratch Tú y yo mami hacemos match Es que trate de darte un touch Lo divido como un collage Es que tú eres mía De la high school eres mía Contigo cumplo toda mi fantasía Es que tú seas falero todos los días Tú y yo Yo y tú Haciéndolo a poca luz Me encanta tu actitud Tú y yo Yo y tú Partido en maya media Siempre me das un plus Porque tú eres mi cutie Tú eres mi muñeca Yo en cachote Hoy salimos Dale, ponte a cookie Dale, puti Que todo está bien Andamos con lo azul Porque tú eres mi cutie Porque tú eres mi cutie Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Exacto Porque tú eres mi cutie Random feeling Vamos a descargar Un jacuzzi Y con vistas mal Ey Hoy tú sí puedes gritar Lo que quieras los vecinos No se van a enterar Ey Ey No te doy lo que tú quieras Ey El huevo frito con beso Olvídate el reloj Olvídate el seico Está más dura que la dura de llenco Porque tú eres mi cutie Para mi muñeca Yo en cachote Hoy salimos Dale, ponte a cookie Dale, ponte a cookie Dale, ponte a cookie Andamos con lo azul Porque tú eres mi cutie Ponte a cookie Ponte a cookie Mi cutie Ponte a cookie Mi cutie Ponte a cookie Rami hace un semi crush Tú y yo mami hacemos macho ¿Por qué trate de darte un touch? Lo divido como un colache Que tú eres mía Que de la high call eres mía Contigo cumplo to' mi fantasía Ey Es que a tu seis de febrero To' los días Música de nega, homie Ey Vinimos a quejarnos con to' Ey Es que muchos como tú, madafaka Pero, pero hay pocos como yo Ey La veinticuatro se ve Vámonos ordenados Y es que ponte un esto Y es que un repeno porque te coges Po, 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 po Anda, anda de nuevo Y tú no tumbando, papito, hasta luego Cue, po, po Porque tú eres mi cocké Que gozosa de deb Porque tú eres mi cocké Tu, 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 ese tu типа fraga 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 Porque tú eres mi cocké Pude, mute Tú eres mi muñeca y me te too quick Enseñe mora la punta que ve De la toquita tu le cae Andan monta yo a eso O que tu enemigo